¿Por qué, Marisa? ¿Crees que si me hubieras dicho la verdad, yo hubiera salido corriendo? Tal vez fui una tonta. Pero sí, Cristóbal. Tenía ese miedo. Te juro que lo intenté. Traté de decirte que yo no era quien tú pensabas, pero... a fin de cuentas... tarde o temprano lo ibas a saber. Me mandaste a investigar, ¿cierto? Yo no te mandé a investigar, Marisa. Sería incapaz. Cristóbal, por favor, tienes que atender esta llamada. Ahorita no, Tito. Es urgente. Se trata de Tech Lab. Hay problemas gravísimos con el laboratorio. Es urgente. Me vale, Tech Lab. Que no ves que estoy hablando con Marisa. Cristóbal. No me hiciste caso cuando te dije que tenías que ver ese informe. Ahora hazme caso al menos en esto. Tienes razón. Tal vez debí escucharte. Estoy confundido y... completamente desarmado. Bueno, ármate de nuevo porque tienes que atender un asunto muy grave en una de tus empresas. Es que de veras, Leti. Ya me quiero ir al hotel. Me muero de hambre. Ya sé, mi amor. Pero es que quedamos de esperar aquí a tu mamá que regresara. Mira, si quieres, ahorita voy a ir y te compro un hot dog y asunto arreglado, ¿va? Ya, Leti. No te hagas. Sé bien lo que está pasando. Ah, sí, señor. Sábelo todo. A ver qué está pasando. Pues mira, está claro. Primero mi mamá y tú se juntan y andan de misteriosas hablando de Cristóbal. Después, mi mamá sale corriendo al hotel. Es lógico, ¿no? Ay, chamaco. Tú deberás hacer es todo un caso, ¿verdad? Mira, está bien, sí, tu mamá tenía que ir a hablar con Cristóbal de cosas muy importantes que no te incumben a ti y no me incumben a mí. ¿Ok? ¿Y me vas a decir que tú no te mueres por enterarte del chisme? Claro que no. Yo no soy una chismosa como tú. No, no. Señores, por favor, ¿qué va a pasar con ella? La van a llevar a una estación de policía, la van a fichar. ¿Qué va a pasar? Se presentaron cargos contra ella y tenemos que hacerlo. Después tendrá que ir a la corte. Yo puedo explicar absolutamente todo. Yo sabía lo que estaba ocurriendo. Amador, por favor, te agradezco lo que estás haciendo, pero no te metas en más problemas por mí. La del error fui yo y lo voy a asumir. Pero hay algo que nosotros podamos hacer. Dígalo, dígalo. Lo único es que la señora Montero retirara los cargos. Señores, señores, por favor, llévensela por la puerta del servicio. No podemos tener un escándalo. Este es un hotel de prestigio. No sabes cómo es el momento en que esa pobre infeliz tuvo que admitir delante de Cristóbal que se había puesto mi ropa. Por supuesto que me cuide muchísimo de no mostrar la felicidad delante de él. Sara, tú eres una verdadera hija de... Bueno, dejemos así. Se va a armar un escándalo, ¿lo sabes o no? ¿Ah, sí? Pues a mí me encantaría. Salud. ¿De verdad te encantaría? ¿En qué estás pensando, querido? Todavía tienes los recortes y las revistas que te di sobre Cristóbal. Sí. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Bueno, si se trata de humillarla hasta que se sienta una gusana y que Cristóbal tenga temor de acercársele a tres millas a la redonda para no salir embarrado en el escándalo, sí. Solo una cosa, Bruno. No quiero quemarme con Cristóbal. Todavía me falta la jugada final para no quedar como la mala del cuento. Tú no te preocupes, querida. Yo me voy a encargar de que tu imagen ante Cristóbal quede impecable. Sí, sí, la empresa es mía. Yo mismo me voy a encargar de resolver el problema. Se lo aseguro, no se preocupe. No, no hay necesidad de que involucre a la FDA. Una semana. Es todo lo que el señor Parque le está pidiendo. Una semana. Le agradezco mucho su paciencia. Estamos en contacto. Sí, 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 está aquí conmigo. Por favor, espere un momento. Cristóbal, quieren hablar contigo. Ahorita no les voy a atender, Tito. Primero tienes que llamar a los abogados para ver qué pueden hacer por Marisa. Marisa, ¿te preocupa Marisa en medio de esta crisis? Haz lo que te estoy diciendo, Tito. Llámale a los abogados. Sí, ok. Pero por favor, atiende esta llamada. Bueno. ¿Qué estás pasando? ¿Letty, qué haces aquí, por favor? ¿Ladies me llamó Tania? No, ¿llamarme cuándo? ¿De qué hablas? Señora, señora, por favor. No intervenga. Por favor, un minuto, un minuto. Tranquilo, mi amor. Voy a clavar unas cosas a la estación de policía. No pasa nada, ¿sí? ¿Por qué no me cae de nada, mamá? I'm so sorry. I'm so sorry, Marisa. No contestaron a mi celular. No, no más. Llévatelo, por favor. Llévatelo, por el amor de Dios. No quiero un escándalo. Llévensela ya, por favor. Mamá. Mamá. Mamá.